Y nos mantenemos en México porque esta noche el expresidente de Bolivia, Morales, descansa en un lugar secreto en la Ciudad de México luego de una travesía que se convirtió en una odisea política. Víctor Blasquez nos tiene las reacciones de la llegada de Evo Morales. Después de solicitar asilo y que México se lo concediera, ya se encuentra en el país el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Según el gobierno mexicano, la estancia de Morales y sus condiciones como seguridad, comida y residencia, por ejemplo, serán indefinidas, eso sí, con cargo al erario, es decir, al pueblo de México. Incluso a decir de documentos de la ONU, el asilo se le otorga a personas que han sido desterradas o que están huyendo de su país por motivos políticos. Presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. Esta decisión causó polémica porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana hasta Bolivia, con la única misión de rescatar a Morales. Por lo que algunos, como el analista Ángel Verdugo, reprueban la acción, mientras que otros, como los legisladores morenistas, la respaldan. Difícilmente podríamos esperar algo diferente de un gobierno como este, que está quedando simplemente como un gobierno de pacote. México está cumpliendo con su papel histórico de ser un país solidario. El canciller mexicano resaltó que en tierras mexicanas, Evo está protegido, a pesar de que es presuntamente responsable de haber construido un narcoestado basado en los sindicatos cocaleros, según datos de la DEA. Ya está aquí, en tierras mexicanas, en donde gozará de libertad, seguridad, integridad, protección a su vida. Una de las principales críticas al gobierno de México es que le han dado trato de jefe de Estado a Evo Morales cuando él mismo renunció a la presidencia y hoy no ostenta ningún cargo. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Cierra de Edición.